El que pierda esta competencia quedará descalificado Ok, sigue el equipo Asus contra el equipo Minichoco en la pista número 1 Asus contra el equipo Minichoco en la pista número 2 Deja utilicero contra Roque El equipo Asus, la pista número 1 El equipo Minichoco en la pista número 1 El equipo M.C.P.E. está rodeado contra Benchoco en la pista número 2 Ok, es que se vea el segundo lado